Vemos los mejores goles de la fecha 21. Comenzamos con Kevin Arrieta, la volea del número 8 para darle la victoria a Boca. 2 a 1 ante Kimberley. Elegí y vota al mejor de la semana. El ganador se llevará dos vinos de la finca MT. Taquito, delicioso, de Gabriel Ramírez. Barracas dio el batacazo y le ganó 5 a 3 a San Lorenzo. Ahora el error de Brandon Dure y Camargo que define por arriba de Matías Calo. Tremendo, lo del Rana, el número 8 de Independiente. Si te gustó ese, elegilo. Si te gustó este de Santiago Ramos, también votalo en nuestro Instagram. Ramos que recibía el pase de Javier López. La tiraba por un lado y iba por el otro y definía en la victoria 4 a 0 de River ante Estrella Evo de 12 Ramos. Con el 1 a 0 de Braica ante la ñata linda jugada colectiva y Gaby Edelstein definía por el segundo palo. Luego ganó la ola naranja cita 3. ¿Cuál te gustó más? Gracias por ver el video.